Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¡Estamos al aire! ¿Qué tal, amigas, amigos que nos sintonizan a través de su programa Ventana Ciudadana? Un gustazo tenerlas y tenerlos aquí, echándonos un cafecito y un vasito con agua para hablar siempre del trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios y ahora me complazco en presentarles a un artista agroecólogo. Estamos hablando de Óscar Alemán, conocido en el medio artístico y agroecológico y organizativo como Toto. Toto, ¿qué tal? Ya voy a decir quién es Toto, pero quiero que lo escuchen hablar. Es un gran cantante y artista. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Vamos a estar abordando un poco el tema agroecológico y organizativo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Excelente, nombre. Gracias a vos por estar aquí, Toto. Toto es de... Toto te voy a decir. Sí, está bien. No te puedo decir Óscar. Así me llaman. Siento que decirle Óscar Alemán muy serio. Nadie sabe. Así que Toto es agroecólogo y trabaja en Fundasal. Ya nos va a explicar qué es Fundasal. Para que vayamos entendiendo, yo en realidad no sé y vamos a ser francos. ¿Qué es ser agroecólogo para empezar? Bien, ser agroecólogo viene de la carrera de la ingeniería en agroecología, que es imparte en la Universidad Luterana. Para ponerlo en palabras fáciles, es como ser un agrónomo, pero al revés. Porque el agrónomo centra su trabajo en la utilización de agrotóxicos para la producción de alimentos. Los agroecólogos y agroecólogas utilizamos, bueno, no utilizamos, trabajamos junto a la naturaleza para producir nuestros insumos y asegurar que el alimento sea producido sanamente. Mira, ahora explícanos qué es Fundasal, qué significa Fundasal y qué trabajo hace Fundasal. Bien, Fundasal es la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. Tiene 53 años de existencia acá en el país y mi labor dentro de Fundasal se centra en la agroecología. Sin embargo, Fundasal es mucho más allá de la agroecología. La agroecología es solamente un componente dentro de un proceso que nosotras y nosotros le llamamos mejoramiento integral del hábitat. Fundasal trabaja el tema del hábitat donde conecta el derecho humano a la vivienda con el derecho humano a la salud, el derecho humano al alimento, etc. Y cómo la organización comunitaria es clave para asegurar garantía de derechos. Mira, yo sinceramente pensaba que cuando hablabas de agroecología pensé que tenía que ver también con proyectos como uno cree. Uno que desconoce el tema cree que es un tema de reforestación y cosas así. Pero vamos a ir hablando de los componentes que vos trabajas en los proyectos, educativamente, porque yo también quiero aprender de eso. La agroecología, dentro de los proyectos que vos tenés en Fundasal, ¿qué componentes tienen? Digamos, ¿cómo es ejecutar un proyecto de agroecología como lo que estás haciendo a través de Fundasal? Bien, la agroecología, hay que partir considerando que la agroecología nace como una ciencia arraigada desde la práctica de los pueblos originarios y pueblos campesinos. Desde la resistencia campesina y la resistencia indígena, la producción de alimentos se centra en técnicas locales, pero también tiene una, más allá de la parte de producir alimentos, tiene una connotación biopolítica. La agroecología es una propuesta contra hegemónica ante la crisis climática derivada por el capitalismo. Entonces, como consideramos que la agroecología es un sujeto desde donde podemos luchar para garantizar derechos humanos, esa es como la premisa principal, ¿no? La agroecología como impulsadora de un cambio de modelo agrícola, ya sea en una comunidad, en un país, en un continente, no sé cómo. Y se establece a través de, puede ser del instrumento más local, como una ordenanza municipal, hasta una política pública o de Estado, dependiendo de cuál va a ser el modelo agrícola que un territorio quisiera considerar en su producción de alimentos. Entonces, ahora bien, aterrizándole un poco a Fundasal toda esta premisa de que la agroecología es un elemento político desde donde podemos trabajar la organización comunitaria, nosotras y nosotros llegamos a una comunidad con la intención de generar procesos agroecológicos, ¿sí? Entonces, estos procesos agroecológicos se traducen, por ejemplo, si es en una comunidad rural, en huertos familiares. Entonces, en donde se les proporciona a cada familia los insumos necesarios, tanto en herramientas, semillas, capacitación técnica y a la par el proceso de educación sociopolítica, digámosle, ¿no? Donde podemos abordar temas de soberanía alimentaria, derecho humano al agua, etcétera. Y también donde podemos abordar los problemas comunitarios y campesinos e ir caminando en el aprendizaje, en cómo producir un tomate sin utilizar venenos, a cómo esta producción sana de alimentos nos tiene que hacer exigir otros derechos importantes. Entonces, depende del territorio de donde estemos trabajando, así también se va orientando el perfil metodológico de la agroecología. Mira, y en el caso, vaya, ya me mencionabas en el área rural, en el área urbana, me imagino para trabajar eso, acordate que una casa, en un área urbana, un apartamentito o una casa pequeña aquí no tiene como un espacio de terreno como lo tiene alguien en lo rural. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Ha de ser distinto? Sí, es distinto y tiene que ver mucho con la metodología de trabajo al momento de establecer una unidad productiva. Por ejemplo, en las comunidades rurales, la unidad productiva generalmente es un huerto que nosotros y nosotras en Fundasal ya hemos definido, que es un espacio de 25 metros cuadrados, de 6 por 4, 6 metros de largo por 4 metros de ancho. Entonces, ¿dónde la gente puede producir hortalizas diversificadas? En la zona urbana es distinto, ¿no? Entonces, la metodología de abordaje tiene que adecuarse a las realidades que existen en una comunidad urbana o periurbana. Entonces, ahí ya se centra más en la reutilización de materiales, en el reciclaje y en la transformación del espacio público. Para considerar otras metodologías, ya no un huerto comunitario, ya no un huerto familiar, sino que si en una comunidad periurbana existe una zona verde, pues ahí hacemos un huerto comunitario. O si son edificios, pues vemos cómo nos apropiamos de espacios verdes para considerar huertos pequeños, ¿no? Y más adecuados a los espacios que se tienen, considerando aspectos como el sol, la luz, la disponibilidad de tierra, etcétera, ¿no? Y para ir a hacer eso, ¿vos cómo haces un estudio antes? Porque no es lo mismo ir a hacer, me imagino, un proyecto de esos en el área urbana, en una zona helada, que uno que vive allá donde el calorón está algo fregado. ¿Hasta eso haces vos? Sí, sí. Es relativamente fácil como determinar cuáles van a ser las consideraciones, ¿no? Pero en Fundasal, nosotras y nosotros tenemos una metodología que al momento de llegar a una comunidad de cero, entonces levantamos primero una línea base, pero también dentro del proceso agroecológico hacemos un diagnóstico de pre-saberes, donde consideramos la parte física de la comunidad, la parte de las condiciones climáticas y cómo están las personas en relación al conocimiento previo de la agroecología, que muchas veces tenemos la creencia de que los técnicos y las técnicas llegamos a enseñar, y no es así. Y nosotras y nosotros, al menos desde mi visión, las personas que hacemos agroecología, conectamos los saberes que ya poseen las comunidades, reconocemos el valor de estos saberes que tienen las comunidades, y nosotras y nosotros solamente reforzamos algunas cosas. Entonces, así la idea es que se haga algo más holístico y no algo más vertical. Y en este tipo de conocimientos, vaya, por ejemplo, en las zonas urbanas, perdón, en las zonas rurales, los proyectos que ustedes tienen como Fundasal contemplan también ya el empoderamiento de las comunidades. ¿A qué temas ven ustedes? Porque aquí en El Salvador y en países como esta región, se tienen un montón de ausencia de políticas públicas, legislación que a veces dejen deuda, muchos temas de reivindicación de derechos, sobre todo de los territorios, de la pertenencia y la tenencia del territorio. ¿Cómo manejan esos temas ustedes? ¿Hacen procesos, talleres, formación? Sí, bueno, al menos en Fundasal yo he tenido la bendición como de contar con libertad para poder desarrollar mi propio proceso agroecológico a partir de cómo considero la metodología. Y al menos te voy a hablar del caso de la experiencia en San Pablo, Tacachico, donde estamos ejecutando desde hace cinco años un proceso de transformación del hábitat rural, en donde hasta la fecha yo tengo bajo mi responsabilidad 85 huertos familiares, que desde 2017 al 2022 hemos venido formando en cinco comunidades de San Pablo, Tacachico, a grupos de huertos agroecológicos en cada cantoncito y caserío con los que trabajamos allá. Y cada grupo de huertos agroecológicos ha recibido la parte metodológica de la formación técnica agroecológica, que es cómo vamos a aprender a ser controladores de insectos para evitar el mal llamado plagas, que en agroecología no reconocemos el concepto de plaga, sino que hay que controlar la sobrepoblación de insectos dentro de un ecosistema. Aprendemos a ser nuestros propios controladores de enfermedades en las plantas y nuestros propios insumos orgánicos como foliares, jabonos, etc. Todo ese proceso nosotras y nosotros creamos junto con las personas visitas a los bosques de la comunidad donde recolectamos los insumos y hacemos el proceso de capacitación técnica, cómo desde cero la persona puede empezar a producir alimentos sanos. Y paralelo a eso tenemos el proceso educativo, donde hablamos sobre qué seguridad y soberanía alimentaria, por qué la semilla criolla en contraposición a la semilla híbrida, o por qué la semilla transgénica es mala, por qué la organización comunitaria es necesaria, por qué hay que defender el agua y el territorio de las amenazas externas o de otros megaproyectos. Entonces, todo ese proceso educativo en el 2020 nos llevó a formar una organización campesina. Ahí juntamos los grupitos de huertos agroecológicos y creamos una organización campesina que se llama Comunidades Unidas por la Milpa y los Huertos Agroecológicos. Se abrevia Equipo Cuma. El Equipo Cuma en San Pablo, Tacachico, es la articulación de estos grupos de huertos, de estas comunidades y la intencionalidad principal es ir transicionando hacia un modelo más sustentable en la producción de alimentos, pero que también vincule la parte de la incidencia a nivel local, a nivel de la municipalidad, para que sea reconocida la agroecología como una, no como herramienta, sino como un modelo en la producción de alimentos, ya no como huertos específicamente, sino como la agroecología puede irse metiendo a otros modelos agrícolas que se implementan como medios de vida. Por ejemplo, en la producción de granos básicos, en la producción de sandía, que en San Pablo, Tacachico también existe. Entonces, esa es como la, ir incidiendo, ¿no? Esa es la intención. Mira, ahí tiene que ver también con el, con el, como se le dice, cuando vos vas a un lugar, vaya, por ejemplo, hace poco yo estuve en una zona de Zacate y ahí todas son meloneras. Hasta eso influye, digamos que acá no se puede cosechar este tipo de productos por el tipo de suelo, todo eso lo involucra vos también. Sí, de hecho, dentro del diagnóstico de pre-saberes en San Pablo, Tacachico, tuvimos una particularidad porque como el diagnóstico de saberes es un instrumento vivo, año tras año tienes que irlo modificando a partir de las cosas que se van dando en el territorio. Entonces, 2017, nosotras y nosotros llegamos a Tacachico, 2019 hicimos una actualización del diagnóstico de pre-saberes y uno de los insumos que justamente entregaron las comunidades es que agroecológicamente era casi imposible combatir una plaga allá, que es el trips, así se llama el insecto, el trips, porque como en las zonas en las que trabajamos son sandillales, ¿no? La gente allá, ese es su medio de vida, el cultivo de sandía, así a niveles, cultivan manzanas enteras de sandía. Entonces, durante más de 30 años, las campesinas y campesinos de esa zona han cultivado sandía a base de agrotóxicos y esos agrotóxicos han permitido que la plaga vaya mutando año tras año. Entonces, los campesinos allá han tenido que recurrir a insumos más costosos en términos económicos y más voraces en términos de contaminación. Entonces, no es lo mismo que le apliquen un veneno que vale 100 dólares el litro para combatir la plaga que ellos tienen, a que nosotros hagamos un preparado de chile, cebolla y ajo e intentemos controlar esa plaga con eso. No, no se puede. Entonces, ahí viene lo lindo del diagnóstico de presaberes. Es como, tenemos este problema, ¿cuál debe ser la solución? Entonces, fue ahí que se nos ocurrió conocer otras experiencias campesinas que han tenido estos mismos problemas, tal vez no con la misma plaga, pero sí con otros insectos. Entonces, conocimos la experiencia de la canasta campesina y ahí encontramos la tecnología de los macrotúneles. Entonces, ahí fue como, ah, vaya, este intercambio de experiencias nos permite conocer cuál puede ser una solución adaptable al territorio. Entonces, en el 2019, a la fecha, hemos construido 65 macrotúneles. ¿Qué es los macrotúneles? Es agricultura bajo protección. Son unos túneles donde la gente puede entrar así caminando y está cubierto con maya antivirus. Entonces, la gente ahí puede producir alimento con la seguridad de que los insectos plagas y los virus y hongos no entran a ese lugar. ¿Los macrotúneles son como viveros o es como tatús? No, 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 son como viveros, correcto. Sí, se hacen con tubos PVC, tienen una altura de casi dos metros y medio y ahí son como túneles cerrados. Nosotros entregamos 20 metros de maya antivirus a cada persona y enseñamos a construir los macrotúneles. ¿Y eso evita que las plagas entren? Eso evita que las plagas entren porque está totalmente cerrado, inclusive se pone una bandejita ahí con cal en entrada y con ceniza para que la gente pueda limpiarse los zapatos porque también es una entrada de hongos. Entonces, eso asegura producción sana en un lugar donde agroecológicamente es difícil controlar un insecto que ha venido mutando desde hace muchos años. Mira, me dijiste 85 huertos familiares. Estamos hablando cuántas familias, o sea, si son 80, como por huerto, cuántas familias o cuántas personas se benefician en un proceso como este. Vaya, son 85 huertos familiares, son 85 familias, pero cada familia tiene un promedio alrededor de 5 o 6 personas por cada familia, porque allá en las comunidades rurales son grandes las familias. Entonces, pero estamos hablando de alrededor de unas 300, 400 personas beneficiarias indirectamente de los resultados de su producción. ¿En qué otras zonas haces esto? Además de Tacachico. Aparte de San Pablo, Tacachico, también hacemos huertos comunitarios. Actualmente tenemos huertos comunitarios en la comunidad Nuevo Isla Matepec de Santa Ana y en la comunidad Rutilio Grande de San Martín. Y en Chalatenango trabajamos con un grupo de mujeres súper empoderadas. Ellas se llaman Escuela Agroecológica Juanita en Guarjila. Entonces, ahí tenemos 11 huertos familiares con la Escuela Agroecológica Juanita. Aparte de mí, también hay otras personas que son agroecólogas en la Fundasal, que trabajan huertos con cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y actualmente también se está ejecutando un proyecto con centros escolares y con comunidades periurbanas con el PENUMA. Entonces, ellos y ellas, el otro compañero agroecólogo, está trabajando más agroecología en la parte urbana con centros educativos de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Mira, y ese choque, ¿cómo es? Digo choque porque, vaya, por ejemplo, nosotros que fuimos de un sistema educativo, yo, por ejemplo, nunca vi algo de, para hacerte franco, en los institutos, escuelas o colegios privados, nunca se vio el tema mucho menos ambiental, mucho menos ya hablando de la agroecología. ¿Cómo es esa dinámica con los estudiantes? ¿Cómo son esas experiencias con los jóvenes? Sí, yo tuve la experiencia de, en el 2019, también ser parte del proyecto donde trabajamos con huertos educativos. A veces tenemos como el cliché o el chip de que los estudiantes en las zonas urbanas son bien inquietos. Sin embargo, yo me encontré con la realidad de que el huerto, para ellas y ellos, para los niños y las niñas, era como un canalizador de toda la energía que disponían. Entonces, yo me encontré con jóvenes con mucha responsabilidad al momento de establecer sus huertos. Entonces, sí hay como muchas diferencias, ¿no? Porque a veces en la zona urbana es más limitado, porque tiene mucho que ver con el cooperante, pero también con la intencionalidad del proceso. No es lo mismo hacer un huerto urbano y meter en la parte educativa para... Yo siempre uso la expresión de que los huertos, para mí, son solamente una excusa, porque la verdadera intención es organizar a la comunidad. Y a veces en la zona urbana es un poco más complicado trabajar estos temas, sobre todo si es con niñez. Ahí necesitamos el auxilio y el apoyo de una persona que sea especialista en procesos organizativos con niñez y juventud. Que en Fundasal tenemos equipos multidisciplinarios, no solamente soy yo, también hay otras compañeras y compañeros, promotores y promotoras sociales que van caminando junto conmigo en la labor agroecológica, ya sea en la zona urbana o rural. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se articula el trabajo técnico en Fundasal? Porque me imagino que también hay otro tipo de... Es como multidisciplinario, ya me decías. ¿Cómo son esas dinámicas para hacer efectivos este tipo de proyectos? Bien, te cuento, al menos en Tacachico es bien completo, porque no solamente el proyecto se centra en el proceso agroecológico. En Tacachico el proceso principal es constructivo, que es, ahí tenemos un ingeniero residente que él se encarga de la construcción de viviendas cuando nosotros identificamos comunidades que tienen acceso precario a viviendas. Entonces, el cooperante, en este caso, gracias al pueblo español, que es Manos Unidas, ellos nos dieron el presupuesto para construir 30 viviendas nuevas ahí, bajo una metodología que Fundasal ha trabajado durante muchos años, que es la construcción de adobe sismo resistente, donde la gente... Nosotros no construimos la casa, sino que enseñamos a construir la vivienda de adobe mejorado, sismo resistente, y con un modelo, con una metodología de abordaje que nosotras y nosotros le llamamos metodología de ayuda mutua. Entonces, ahí la gente construye las viviendas de sus pares, ¿no? Ahí, aparte del proceso constructivo, de las 30 viviendas nuevas, se han construido, se han reparado también viviendas de adobe que tenían buenas infraestructuras, pero que necesitaban como tener repello, ponerle piso, porque allá también los pisos de tierra, ¿no? Entonces, se han hecho alrededor de 80 reparaciones de viviendas de adobe, se han construido más de 90 letrinas jaboneras, la mayoría de las letrinas jaboneras se realizaron en una comunidad que está sentada en el acuífero, que alimenta de agua potable a cuatro comunidades, y en esta comunidad, que se llama Pantillos, la gente no tenía baños inodoros, ¿no? Entonces, nosotras y nosotros allá hicimos, en esa comunidad hicimos 80 letrinas jaboneras. Entonces, el proceso constructivo está ligado al proceso social, que ahí hay otra compañera que es trabajadora social, que ella se encarga de la parte organizativa con las adescos, hay otra compañera que se encarga de la parte organizativa con las organizaciones juveniles que hemos creado ahí en el territorio también, y está la parte agroecológica, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, conectamos un proceso más ligado al hábitat en donde la vivienda, el derecho humano al alimento, el derecho humano a la salud, el derecho humano al agua, están bien presentes, y nuestro trabajo está en función de promover y garantizar estos derechos en la comunidad. Actualmente, vamos a construir un sistema de agua potable comunitario, una junta de agua para esta comunidad de pantillos, que a pesar de que están asentados en el acuífero, ellos no tienen agua potable tampoco. Entonces, ahorita estamos construyendo unos tanques de captación y distribución de agua, y se va a conformar la junta de agua para que la gente administre su agua ahí en su comunidad. Mira, y en el tema de la... Vaya, por ejemplo, los pesticidas y todo eso, el tema de las legislaciones, ¿cómo lo ven ustedes? Sobre todo porque vos vas a ver los monocultivos y todo eso, bastante gente con enferma insuficiencia renal y todo eso. Ustedes, dentro de los procesos de formación, me imagino que lo contemplan, para que la gente... Porque a veces, como vos decís, ocupamos los pesticidas, ocupan los pesticidas, y eso es un bombazo para la salud de la... Sí, correcto. Dentro del... Bueno, el equipo Cuma, que ya te mencionaba antes, ahora tiene un plan de trabajo, en donde la gente ha definido sus propios caminos. Uno de esos caminos que la gente ha descubierto es el mapeo de conflictos territoriales, en donde los conflictos territoriales, como vos bien decís, primero, los monocultivos de caña de azúcar, los terratenientes, dueños de ganado, también son conflictos que se están dando en el territorio. Y la manera en cómo se pueden gestionar es, primero, articulando la organización comunitaria, y segundo, haciendo caminos de incidencia a través de los mecanismos democráticos que existen. Ahorita estamos como en ese proceso. Sin embargo, la gente ya lo tiene identificado y nuestra intencionalidad es que el equipo Cuma, al menos las representaciones del equipo Cuma, se conecten a organizaciones del movimiento social. Conectar el equipo Cuma para la incorporación a la mesa por la soberanía alimentaria, el foro del agua, u otras organizaciones más a nivel nacional, desde donde podamos sentir acuerpamiento y desde donde podamos fortalecer las luchas nacionales. Entonces, este tema de la legislación sí se toca en nuestras escuelas de formación que tenemos allá. Ahorita estamos ejecutando una escuela ecológica y en septiembre vamos a comenzar una escuela de formación campesina, en donde vamos a abordar temas más relacionados a la defensa del territorio y la organización comunitaria. ¿Cuáles son esos retos que se tienen hoy en día? Sobre todo porque la agroecología y la organización ahorita, bueno, tenemos escenarios políticos y van cambiando. O sea, tenemos un tipo de gobierno, tanto local, a nivel nacional, legislaturas, etc. ¿Cómo ven ustedes ahora el reto para seguir trabajando por ese tema organizativo y agroecológico? Sí, ahorita hay un gran reto. Más allá de nosotras y nosotros y nuestra labor que intentamos ejecutar junto con las familias, el reto se centra más bien en cómo la gente va a responder ante las realidades que se están dando. Creo que uno de los mayores retos que nos enfrentamos al momento de hacer procesos agroecológicos es como la manera constante que el capitalismo tiene que decirle a las personas de que no es posible producir agroecológicamente. Entonces, a veces la gente como que, a pesar de que ya tenemos cinco años de estar recorriendo el camino junto con ellas y ellos, a veces se duda de que si esto es posible o si lo otro es posible, ¿no?, producir sin químicos. Y esto hace como, como genera dudas en relación a que si podemos realmente incidir desde nuestras propias visiones ante la municipalidad. Otro reto es que la misma municipalidad escuche a las personas, que se abran vías de comunicación y todo lo demás que sucede alrededor, ¿no? El conflicto que se da ahorita social por las decisiones gubernamentales también están haciendo meollo en la organización y también está limitando un poco el trabajo allá en el territorio. Entonces, tenemos retos, muchísimos retos, ¿no?, que hay que ir desnudando, ¿sí? Porque ahorita son como nudos, ¿no?, que tenemos que ir desnudando. Y nuestra intención es que al momento de que nosotras y nosotros como Fundasal debamos dejar el territorio, la gente quede ya consolidada. Con sus procesos. Ajá, con sus propios procesos. Primero, con sus capacidades para producir alimento y segundo, caminando autónomamente al momento de decidir cuáles son las vías desde donde van a hacer su trabajo organizativo. ¿Cuánto tiempo nos queda ahí, compa? Dice que sigamos. Ah, pues tenemos tiempo. ¿Cuatro minutos? Tenemos cuatro minutos para destrozarlos ahorita. Este ni ha tomado café, mira. Ya me lo tomé. Sí, vamos a traer el segundo café. Mira, para terminar, digamos que si vos haces esos esfuerzos, ¿hay algún contacto o algo que se pueda tener para alguna asesoría o algún grupo que quiera empezar a meterse en este tipo de proyectos? ¿Y si está habilitado para que lo podamos socializar? Sí, bueno, está mi número de teléfono, que el de la oficina es el 2536-3510. También pueden escribir al correo electrónico ohernández, arroba fundasal.org.sb. Y si hay alguna comunidad o algún territorio que quiera empezar procesos agroecológicos, pues se puede comunicar vía correo electrónico. Yo se lo hago llegar a mis superiores y pues ahí podemos ir viendo cómo vamos visitando y construyendo otros procesos. Entonces, nuestra intencionalidad es que al menos la agroecología dentro de fundasal no solamente sea una herramienta para llegar al hábitat, sino que también la agroecología se considere como un proceso paralelo, que tenga el mismo nivel de importancia que ya lo tiene, ¿no? Pero que se reconozca como una metodología urgente para este país, sobre todo en el contexto actual, en donde el encarecimiento de la canasta básica cada vez es más elevado. Y ahorita necesitamos que las familias puedan acceder a alimentos sanos con el menos recurso posible y con la mayor cantidad de elementos que nos aseguren que el alimento es producido bajo estándares de sustentabilidad y no de contaminación. Mira, y pueden ayudar a producir cerveza, esta cara. Artesanal. Vamos a meter el proyectito. Pues sí. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Tatucani, con K, que significa sembrador en náhuatl. Así que ahí nos podemos contactar también y expandir la agroecología. Entonces, ¿es Tato o Toto? ¿Cómo es el rollo? Es Toto. Toto, Toto me dice. Pero tu nombre, ¿ese es tu nombre artístico? ¿Ese es mi nombre artístico? ¿Ese es mi nombre artístico? ¿Ese es tu nombre de consultor? ¿Ese es Tato? Ajá, mi nombre de consultor es Tatucani, Tatucani. Pero yo no me considero consultor, yo me considero solamente un joven que anda ahí en los lugares donde le inviten y pues si podemos articular ahí algún tipo de trabajo conjunto, pues bienvenidas y bienvenidos. También hacerle la invitación para que puedan darle like a nuestro colectivo Micelio Suburbano, que es un colectivo donde tratamos de implementar procesos agroecológicos desde la urbanidad y transformar toda esta narrativa de que en las zonas urbanas no es posible hacer agroecología y demostrar que sí es posible generar alimento, organización comunitaria en los lugares urbanos y periurbanos. Perfecto. Ya se nos acabó el tiempo, pero gracias, Oscar. Alemán, siento, en forma de Oscar, el ingeniero, ingeniero, ¿só? ¿Qué sos? No, 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 todavía no, no me he graduado, pero ya estamos en eso. Pero ya, de profesión ya sos, no te falta el título, el ingeniero Oscar Alemán, aquí en los estudios de ARPAS. Muchas gracias, Inge. Gracias por la invitación, compañero. Así que nada, amigas, amigos, que nos sintonizaron en su programa Ventana Ciudadana. Agradecerles y recordarles todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana. Estamos siempre platicando sobre el trabajo que las organizaciones sociales hacen en los territorios. Así que estén pendientes, nos vemos a la próxima. Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de diversas organizaciones de la sociedad civil. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS. Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de diversas organizaciones